Música Queridos amigos, muy buenas noches, les saludo Eliana Vásquez, estoy encantada nuevamente de estar en Caras de la Cultura en este programa que ya siento como parte de mi casa. Esta noche vamos a presentar una nueva secuencia que es 10 minutos con la Ruiz de Montoya. La Universidad Antonio Ruiz de Montoya es quien auspicia esta secuencia y esta noche me acompaña el padre Rafael Fernández Jarr, quien es el decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de esta universidad. El padre Rafael es filósofo y teólogo de carrera y cuenta con un doctorado en filosofía. Buenas noches, padre Rafael. ¿Cómo está usted? Un gusto tenerlo en esta primera secuencia de 10 minutos con la Ruiz de Montoya. Nos gustaría que nos cuente, que le cuente al público televidente, cómo nace la universidad. Buenas noches, Eliana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la universidad nace de los años 90 como un proyecto en realidad primero como institución superior. Y yo diría que, bueno, y hacia el año 2003, 2004, nace como universidad. Y yo diría que la base del proyecto era producir, no solo transmitir información, sino producir conocimiento. Y sobre todo suscitar que las personas que estudian en la universidad, ahora universidad, aprendan a disfrutar, que gusten, que les guste aquello que estudian, ¿no? Para nosotros formar significa no solo transmitir una cantidad de conocimiento determinado, sino sobre todo lograr que los alumnos descubran el gusto por aprender, el gusto por lo tanto, por hacer bien finalmente. Exacto. Bueno, la Universidad Ruiz de Montoya tiene 10 años, estamos en el décimo año en realidad, ¿no? Y se ha posicionado muy bien en el mercado como una universidad que da énfasis a la parte humana, pero también a la parte académica. En torno a ese tema, a mí me gustaría preguntarle, ¿cuál es la filosofía que nos ofrece la universidad en la formación de los jóvenes? ¿Y cómo logran estos jóvenes universitarios, ya son 10 años, insertarse en este mercado laboral que a veces es tan complejo en nuestro país? Bueno, es una formación humanista, es decir, la propuesta de la Universidad de Montoya es fundamentalmente humanista, sabiendo que estamos en un mundo cada vez más competitivo, podría parecer paradójico, bueno, el humanismo, uno podría decir, bueno, ¿qué hacemos enseñando humanismo, humanidades, cuándo estamos en un mundo cada vez más competitivo, no? Y sin embargo, lo paradójico está en que cuando formamos estas características y competencias humanas, cuando la persona disfruta con lo que estudia y aprende, con mayor capacidad estarán en posibilidades de no solo ganar dinero, sino sobre todo de servir a la sociedad, de servir a la comunidad, y quién sabe, probablemente incluso con mayor eficacia, y por lo tanto con mayor competencia, porque ha aprendido a disfrutar, sobre todo de la formación humanista. Así es. Ahora, nuestros alumnos en general, nuestros egresados, al inicio eran sobre todo educación y filosofía, ahora la oferta se ha ampliado. La oferta académica está mucho más amplia. Tenemos ahora incluso una facultad de ingeniería y gestión ambiental. Creo que en general tenemos la mayor parte de nuestros alumnos ubicados en OMGs, en instituciones privadas, en instituciones públicas también, trabajando en diferentes tipos de, no sé, asesoría, consultoría, etc. En todo caso, la formación que damos por la base humanista se presta a abrirse a diferentes áreas. Áreas. Así es. Usted, como decano de esta facultad de filosofía y ciencias humanas, ¿cómo ve el futuro en los próximos años de estas carreras, a las que en algún momento hemos dejado de lado, como que la oferta académica, universitaria, priorizaba las carreras científicas, porque es verdad que nos falta formación científica también, pero en cuanto a las humanidades, ¿qué observa usted en el panorama próximo, en unos 10 años? ¿Cuál sería el futuro de esas carreras? El futuro. El futuro, yo pienso que es pensar en un hombre, un ser humano, mejor dicho, que no es unidimensional. Creo que hubo un grave error en la formación, en la pedagogía que se instauró durante mucho tiempo en diferentes lugares del mundo, que consideraba o trataba al ser humano como unidimensional. Y hace mucho tiempo se habla de esta dimensión, más bien, incluso se habla de inteligencia emocional. Inteligencia múltiple. Y por lo tanto, hay manera de ver, las humanidades pintan, se pintan un excelente panorama, un excelente futuro, porque cada vez necesitaremos que las personas hayan desarrollado otras competencias que no son solo las cognitivas. Exactamente. Que tienen que ver con la dimensión afectiva, con los sentimientos, con el manejo del conocimiento de mis sentimientos, etc. Y creo que en ese sentido las humanidades tienen un brillante futuro. Un brillante futuro. Exacto. Bueno, invitamos a nuestros amigos televidentes a visitar la página web, que creo que está apareciendo en nuestras pantallas, la página web de la universidad, por si ustedes requieren mayor información, a los jóvenes. Estamos muy cerca, estamos en el distrito de Pueblo Libre, estamos muy cerca aquí de los estudios del canal. Entonces los invitamos a conocer la universidad y estamos abiertos a recibirlos en cualquier momento. Muchísimas gracias. 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 Gracias.